...albergó por todo esto de su loquito fecha. ¿Logó en el chiroque? Casi 30 años. Por muchos años. Casi 30 años, casi 30 años. Televisivamente hablando, ininterrumpida por más de 30 años, él estuvo en un set de acá que es el famoso Estudio 5. Se le conoce, ¿no? De acá, de Panamericana. La leyenda viviente de la televisión peruana. ¡Mi tío Augusto Ferrando! ¡Claro! ¡Al que me traiga, a ver! ¡Al que me traiga una gallina pelada! ¡Al que se llame Circuncisión del Pito! Bueno, no hay pegase, pero así era mi tío Augusto, ¿ah? Mi tío Augusto lo máximo que ha dado la televisión peruana. Claro, hay circuncisión del... Bueno, hay ese... Claro, mi tío Augusto Ferrando. Nos trata de ver este top 7 de los descubrimientos, porque era un gran descubridor de talentos, el negrito lindo, como le decía. Agilito, súbeme el decor. ¡Súbeme el decor, Agilito! Ferrando, buscando los talentos que acá, que los vemos en televisión todo el tiempo. Vamos a ver el informe. ¡Openaje para Ferrando, vamos! ¡Ana Americana Televisión Peruana! Trapolín a la fama. Un programa que batió el récord de 30 años ininterrumpidos en la televisión peruana, conducido por uno de los más ilustres personajes de la televisión, el gran Augusto Ferrando Quiriquiño. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Fue el único programa de la televisión peruana en ingresar al récord Guinness y también calificado como los 10 mejores espacios por la revista Rolling Stone. No fue fácil para Ferrando, también tuvo detractores. Porque ha hecho de la necesidad de la gente su espectáculo. Ha hecho de la humillación a la gente el rating. Ha logrado su rating y tiene éxito, indudablemente. ¿Pero tú crees que a la gente le gusta que lo humillen? No, no le gusta que lo humillen, pero dime tú. Pero si la gente tiene necesidades en esta vida y en nuestro país hay mucha necesidad, y si tiene que ir a un programa y sabe que va a recibir un dinero a cambio de hacer el payaso en el programa o dejar que le digan la vela verde. Pues este espacio televisivo descubrió a muchos de los artistas y cómicos que conocemos el día de hoy. Con ustedes, este top 7 de los artistas que salieron a la luz gracias a Trampolín, a la fama. ¡Hasta el otro año! ¡Hasta el mil años! Ahora voy a decir un comercial y no regreso. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Top 7. Arrancamos este ranking con Tremendo Artista. Su sketch más famoso, el de Loco. Pues todos ya sabemos de quién estamos hablando. Miguelito Barrasa ha sido uno de los artistas más invitados al programa de Ferrando. Su primera aparición fue en el mes de abril de 1971, donde se le conoce por hacer las mejores duplas con Melcochita. Debido a su talento, Miguel, el Chato Barrasa, recibió el premio a Mejor Intérprete en el reality. La profesora Garry dice, a ver, niñitos, quiero que me digan algo que tenga pelos. Se para el carrito y dice, ¿la alfombra, señorita? Muy bien, la alfombra tiene pelos. Después se para otro y dice, ¿el melocotón, señorita? Muy bien, también hay pelusas. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué inteligente! Y se para Jaimito, el vivo, el palomillo del barrio, y dice, las bolas de billar, señorita. Jaimito, las bolas de billar no tienen pelos. Que no, billar, enséñale la bolas de los... Top 6. En el puesto 6, tenemos al ahora famoso nacionalmente, Jorge Benavides, a quien por primera vez lo vimos vestido de Susana Iguchi en el programa Trampolín a la Fama, dando clases de inglés a todos los presentes. 7. 7. 7, ese elemento que combinado con el lóbulo femenino da la vida humana. 8. Ese 8, ese llamado de una persona a otra. ¡Ey! 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 Porque se escucharía mal 8, 8, 8, 8. Y se puede conjugar el número 8 con el número 2. ¡Ey, tú! Y también se puede conjugar el 8, el 2 y el 1. ¡Ey, tú! ¡Uum! Top 5. Y este precisamente no es un actor o un cómico ambulante, sino un reconocido cantante al cual vemos en sus pininos por la televisión cantando su primera canción Domitiva. Y tomé la decisión. Se abandonaste la otra. Sí, 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 se abandoné la otra. ¿Cuál es la otra? La otra muchacha que tenía. ¡Ay, ay, ay, ay! Con tan solo 20 años y con mucho pelo fue a trampolín a la fama buscando reconocimiento para su primer álbum llamado de la misma manera que él. Ovacionado por el público regresó una vez más al set del programa pero esta vez acompañado de su madre Regina Alcover recibió muchos besos de muchas jovencitas enamoradas. Top 4. Hernán Vidaurre Pucalpino de nacimiento que vino en busca de ser reconocido como uno de los mejores cómicos en el Perú se presentó en una sección en donde premiaban a los mejores imitadores. Una voz tras otra un verdadero capo que sigue vigente hasta el día de hoy. Alan García gracias compañeros y compañeras en este momento histórico y revolucionario quiero decirle compañeros que tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol. Top 3. El chichiricósoro fue uno de los engreídos de Ferrando en su segmento Yo lo descubrí este chiclayano de nacimiento fue en busca de fama y Ferrando quedó deslumbrado por la calidad de sus imitaciones. Alberto Fugimori Este es Perú levántate vamos a trabajar mi propuesta es ser honraré tecnología trabajo con Pucarate Humberto Virgen Vera Queridos amigos gracias gracias Augusto mira te quiero pedir por favor que me dejen de estar imitando me voy a nacionalizar argentino quiero decirle a los pueblos jóvenes que por las gracias por las miles de cartas que me han enviado a mi casa a San Martín a Canto Grande quiere que vaya a llorar por allá no hay agua gracias amigos voy a ir en cualquier momento Top 2 Carlos Álvarez fue sin duda alguna uno de los descubrimientos más importantes que tuvo el programa de Augusto Ferrando ¿Quién se llame próstato? hemorroídos aplausos para los hombres gracias Buenas incluso participó en una de las finales más importantes de este programa concurso y cómo olvidar aquellas veces que imitaba al monseñor Durán Flores la mujer me dice mi padre cuando veo un muchacho de 20 años siento un calor por todo el cuerpo cuando veo uno de 25 siento que una comezón por la espalda baja la pierna cuando un muchacho de 30 me pica me pica ¿cuántos años tienes hija? 65 y se rasca rasca vieja el diablo el rey de la comicidad en el Perú es Pablo Villanueva conocido incluso a nivel internacional como sonero Pablo Villanueva también pisó los escenarios de trampolín a la fama ay tú sabes ven que agarra un español estaba cuando de repente un loco allá en España estaba así en un edificio y vinieron los bomberos jugando esa vainaza ¿cómo se llama eso? no eso que se sostiene para que se caiga la camilla la camilla tírate Manuel y el loco yo no soy Manuel me llamo Toro y todo el mundo tírate Toro no todos tienen que gritar Toro si no no me tiro y el cortito Toro 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 y el loco se tira y los bomberos ¡Ole! y le debe su sobrenombre al mismísimo Augusto Ferrando ya que el primer día según el presentador televisivo encantó al público desde que entró es por eso que lo denominó Mel Cochino ¿cómo se pone don? voy a acostarse la vez tu lío si prefieres tu got to home before the move se ponga así ahora yo tengo mi girlfriend la conocí una noche en el roof y luego en el faber y hacemos de ahí que son ver y go ¿cómo olvidarnos de sus duplas con el chato Barrasa que no dejaban de soltarte carcajadas pues antes de llegar a la televisión acompañó a Fernando en sus épocas en el café teatro y desde entonces sigue robándole carcajadas a todo el Perú este pasa la luna che y eso la luna no pasa nada carcajada de pronto el muchacho detiene al viejo y le dice tata tu vieja tacalata daña el otro ya sí el polvo cubre el cadáver yerto del viejo murió el viejo murió el viejo murió el viejo hermano murió el viejo ¿de quién murió? fiebre amarilla bonito color ¿qué día murió el viejo? ¿qué día murió? el 28 de julio patriota el desgraciado carnaval que viva el carnaval ¿te encanta el carnaval? te encanta yo tengo una sorpresita para el hombre para regalar el carnaval 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 sensacional que es imposible mi querido momiachín imposible no reírse de verdad no sé si les pasa lo mismo que a mí o sea pudo ver 50 veces estos sketches y los 50 me sigo matando de ríos pegadazo efectos chavo del 8 digamos o sea los talentos que pasaron por el programa de trampolín a la fama lindísima gente de trampolín a la fama pueden tener los años que puedan tener y los vamos a ver mi querido perro chino me puso el mismo mi achina no se puede vamos a un corte comercial esto es la ley de la calle pero vamos a ver